¡Venga! ¡Venga! ¡Venga no eres! ¡Viva gloria! ¡Viva gloria! Te adoramos, te adoramos, Jesús. Te adoramos como lámpara en medio de mi pueblo. ¡Viva gloria a ti! Como un diamante que yo tallo, dice el Señor. Y por cada talladura aparece mi luz y mi reflejo. No temas, que no se caiga en tu corazón, levántalo y glorifícame. Tú eres mi sierva, dice el Señor. Y yo estoy contigo, y estoy con tu casa. ¡Camina! ¡Camina! ¡Fortálezete! ¡Camina! ¡Camina! Porque yo haré que sirváis. Esto, dice el Señor. ¡Tes! ¡Tes! Un árbol de los. ¡Y la mierda! ¡Gracias! He sido yo, se ha arrancado para trasplantaros en una nueva tierra, para que vuestras raíces se arraiguen, aquí tengo agua fresca para vosotras, y quiero que fortifiquéis, yo os he llamado a la alabanza, dice el Señor, y quiero que me alabéis desde este hogar, y queréis bendecir aquí del Señor, no rehuséis a hacer aquello que os mande mi siervo, porque a través de mi siervo hablo yo, dice el Señor, yo estoy con vosotras, esto dice el Santo Espíritu. ¡Gracias! ¡Oh! Quiero que pongáis vuestras manos en el hombro de tu hermano, por favor, y le bendigas. ¿Tienes autoridad para bendecirme, hermana? Bendice a tu hermanita ¡Oh! A mí me gusta mucho hacer esto Porque todos tenemos bendición para mi hermano Para mi hermana ¡Dásela, dásela, dásela, dásela! ¡Oh! Dale tu bendición a tu hermano Te ha escrito la palabra Bendecido, bendecido, bendecido ¡Uh! Así se atarra revienta ¡Gloria! 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 ¡Liva! ¡Laya! ¡Nille! ¡Loyali! ¡Giva! ¡Gibali! ¡Gabali! ¡Venga, hermana! ¡De santa bendición! ¡De santa bendición! ¡De santa bendición! ¡Venga, hermano! ¡De santa bendición! ¡Sobre tu hermano! ¡Es tu hermano! ¡Es tu hermano! ¡Es tu hermano! Lo que quieras para ti ¡Quierelo para tu hermano! ¡Lo que quieras para ti ¡Quierelo para tu hermano! ¡Esa es la justicia divina! ¡Liva, nova! ¡Liva, diva, diva! ¡Liva, diva! ¡Liva, diva! ¡Liva, diva! ¡Liva, diva, diva! ¡Liva, salva y alquí! ¡Viva! ¡Oh Dios! ¡Está aquí el fuego de Dios, hermanos! ¡Venga, desatar! ¡Un momento más! ¡Desatar! ¡Hay una administración del Espíritu Santo! Espíritu precioso, cariño mío, sopla, 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 mi amor, sopla, mi amor. y me voy a una, sopla, 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 se aplausos, gloria, fumbo, que bueno, gracias, ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Está aquí el Señor, hermanos! ¡Ay, Amalén! ¡Pasa lo que quieras! ¡Está aquí Dios! ¡Haz lo que sientas! ¡Ay, hay aquí a Roma! ¡Ay, hay aquí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, el Señor es de Jesús! ¡Aplausos aquí! ¡El Señor es del Espíritu Santo! ¡La paternidad del Padre! ¡Gloria! 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 ¡Sí, Señor! ¡Gloria! Yo quiero que con los ojos cerrados le tributemos al Señor tres glorias a Dios ¡Digan gloria a Dios! ¡No! ¡Digan gloria a Dios! ¡Digan gloria a Dios! ¡No! ¡Y ahora un aplauso para la Trinidad! ¡A su nombre! ¡Otra! ¡Guarda silencio un momento! ¡Guarda silencio! ¡Guarda Silencio! ¡Guarda Silencio! ¡Sincrón! Si alguno recibe alguna revelación, que la comparta, porque lo importante aquí no es el instrumento, es Dios y su palabra. Si podía ver a esta hermana que tengo a mi lado, como el Señor la decía, que es una rosa para Él, que le faltaba agua, pero que en este día Él la regaba, esa rosa, porque para Él era guariosa, esa rosa, y era la hermana. Y eso es lo que decía el Señor. Adóralo con el corazón. Quiero decir una palabra que siento, cuando vienen otras gentes de otras tierras, a veces se sienten solos. Y cuando viene gente de otras iglesias o de otros lugares, necesitan consuelo, necesitan que los arropemos. Cuando vengan gente nueva a la iglesia o gente de otros lugares, arroparlos, darles cariño para que encuentren el sitio santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu está ministrando ahora. Gracias, Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 1, 2, 1 Vuelvete a tu hermanita y le das un abrazo Y le animas, le das un poco de cariño Y a tu hermano, vuélvete a él y dale un abrazo Y anímale hermano, anímale Anímale Anímaos los unos a los unos Y a tu hermano, vuélvete a él y dale un abrazo